Varios cuestionamientos con relación al mismo, sobre todo el por qué los motivos, teniendo en cuenta que la misma familia donde realizaron el procedimiento hizo pasar al personal policial al lugar y demás. Y ayer ellos se pusieron en contacto conmigo, por supuesto que hoy les dijimos bueno, vamos a tratar desde la radio conocer algunos detalles y escuchar su testimonio. Bueno, la vivienda donde Llanaron es donde reside Natalia, Natalia Vera, que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal Natalia? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Danilo. Gracias por habernos atendido. No sé si me escuchás bien, estoy arriba del auto. Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, sí. ¿Cómo fue Natalia? A ver, ¿y por qué van a tu casa? Mirá, buscaban un TV de 24 pulgadas. Bueno, en realidad yo cuando los vi que venían, yo le digo a mi pareja, seguro que vienen, a lo mejor se te soltó el caballo, porque por ahí, como no conocen el caballo, o sea, que saben que es nuestro, vienen y por ahí me avisan. Pero cuando veo que se bajaban cuatro del patrullero, yo digo, bueno, un allanamiento. Y se baja, no quisiera con la orden y me dice, un allanamiento. Bueno, me lo lee, yo digo, sí, pasá, no hay problema, hacelo el allanamiento. Buscaban un led de 24 pulgadas, le muestro el que tengo yo, y me dice, bueno, lo que pasa es que lo deben estar vendiendo por acá, me dijo. Entonces yo digo, sí, nosotros no compramos nada robado. Somos dos empleados, los dos trabajábamos. Te imaginás, Anilo, la bronca que tenía, porque me da bronca, ¿me entendés? Porque yo digo, hace menos de dos meses, le allanaron dos veces a mi hermana, le allanaron a mi vieja, ahora vienen a mi casa. O sea, ustedes vienen ya con una seguidilla de procedimientos. Claro. ¿Y por qué crees que, digamos, están mencionados o fueron a tu casa? Porque a vos en el allanamiento estaba mencionado tu nombre, el de tu marido. Sí, eso es lo que nos da bronca, porque yo digo, alguien nos mencionó, porque estaba nombre y apellido mío y de mi pareja. Ajá. A ver, un allanamiento, como yo te comentaba ayer, estoy en boca de los vecinos, y más allá porque veo negativo, porque yo no tengo nada en mi casa, y yo los hice pasar, no me trataron mal porque me trataron re bien, pero, a ver, estoy en boca de todo, porque otro allanamiento más, a mí, a mi familia. ¿Hay alguien de tu familia vinculado, tal vez con algún hecho, y por eso, digamos, en cada oportunidad son mencionados ustedes? Porque es extraño que siempre les esté ocurriendo esto, ¿no? O sea, también, eso ustedes deberán tratar de ver qué es lo que pasa. Y yo, no, yo de mi familia no. A ver, Danilo, yo, esto es algo que tengo que averiguarlo, porque incluso ahora iba a ir hasta la fiscalía y a ver qué es lo que pasa. Claro. En el allanamiento, vos me decís, bueno, dio resultado negativo, y cuando se retiraron, algunos de los efectivos que lo hicieron, ¿te mencionaron algo? ¿Te dijeron algo más? ¿Te dieron algún otro detalle de cuál era, además de la búsqueda del televisor, cuál era la causa? ¿Cómo había sido el robo? Ellos, porque yo le pregunté, ¿quién me había denunciado? Digo, ¿por qué alguien me denunció? Claro. A ver, yo si voy y denuncio a una persona y le digo, mirá, fulano de tal tiene lo mío. Yo voy a dar nombre y apellido. Y lo único que ellos me dijeron que era algo que venía de San Nicolás, y que, bueno, tendré que averiguar, a ver. Me dejaron el número de un expediente, algo, para que averigüen qué calía. ¿Y sabés cuándo habría sido el robo y de qué manera el robo de ese televisor? No, no, porque no me quisieron dar información. ¿Tampoco sabés si es lo único que se habían robado? Me preguntaron si alguien había andado ofreciendo un televisor, yo le dije que no, porque es verdad, en el barrio, por lo menos a mi casa, nadie vino a ofrecer un televisor. ¿Y esto es frecuente ahí, digamos, en el barrio, que ofrezcan cosas robadas y demás? Sí, pero la gente del barrio no compra nada, Danilo. O sea, yo en mi caso, en mi caso particular, no compro nada robado. ¿En qué zona vivís, Natalia? Yo vivo por el cementerio, Danilo. Por el cementerio, ajá. Y es una zona donde ya hubo algunos hechos también, ¿verdad? Sí, robaron unas cuantas veces. Incluso yo hablé con vos porque a mi mamá también la robaron. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, ahora hace poco que no lo denunciamos nosotros, porque ¿para qué vas a denunciar? Sobre todo los robos de garrafas y demás, ¿no? Sí, a mí me robaron la garrafa, sí, de afuera de mi casa. Pero a mi mamá le robaron ahora, la semana pasada le volvieron a robar. ¿Qué le llevaron? Le robaron todos los animales que tenía atrás. Entraron al patio como que si fuera la casa de ellos. Natalia, no sé si me querés decir algo más. No, Danilo, te quería contar eso y bueno, acá en verdadero se sabe quién es el que roba y quién no. Tengo mucha bronca porque me allanaron y bueno, viste, yo soy trabajadora. No necesito no comprar nada robado. Vos y tu esposo trabajan en la municipalidad, ¿verdad? Sí, sí, somos los dos empleados municipales. Bueno, esperemos que puedan tener alguna respuesta, que digamos puedas trasladarte a la fiscalía y que te den alguna respuesta relacionada con el procedimiento. Sí, Danilo, eso lo voy a averiguar porque no puede ser que cada vez que falte algo o vengan o hallanen a mi mamá, hallanen a mi hermano o me hallanen a mí. Claro. Que vayan y busquen a donde viven los chorros y ellos saben quiénes son los que roban. Te mando un saludo y te agradezco mucho que nos hayas atendido, Natalia. Gracias, Danilo. Gracias, que tengas buen día. La palabra de Natalia Vera, ella es empleada municipal en su vivienda, en la que reside junto a su esposo, que también es empleado municipal, se hizo este procedimiento en el día de ayer que dio resultado negativo. Y ustedes acaban de escuchar su testimonio en el aire de contacto directo porque cuando tomamos conocimiento en el día de ayer, bueno, por supuesto que queríamos saber un poco más de qué era lo que les había pasado y por qué en tantas oportunidades es que se realizan estos procedimientos sin tener los resultados, pero evidentemente alguien o algo aporta dentro de la causa para que se investiguen a esta familia, ¿no? Porque es lo que evidentemente queda en claro con lo que ella misma ha relatado recién en varias oportunidades, a la mamá, a su hermana, que han hecho estos procedimientos, uno de ellos ayer por la tarde. Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Con la información al instante, con los comentarios más polémicos y con un periodismo comprometido con la verdad.